Las Siete Obras de Misericordias Espirituales Consolar al Triste Jesús nos ha dicho Dichosos los que lloran porque serán consolados. El consuelo de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos consuela. Pero además, Dios se vale de nosotros para consolar a los demás. No se trata de decir, no llore, sino de buscar en las Escrituras las palabras que mejor se adecúen a la situación. En los Salmos podremos encontrar esa palabra de consuelo que requerimos. Por eso, es conveniente recitarlos y meditarlos constantemente.